Monseñor José Luis Escamilla, administrador del Santuario del Cristo de las Noas y Párroco Catedral, invitó a los laguneros para visitar el recinto religioso este próximo viernes, día en que se llevará a cabo el Viacrucis. Monseñor explicó que el año pasado se dieron cita a la procesión al menos 60.000 personas, por lo que se espera que este año los visitantes puedan ser más de 80.000. Aseguró que el templo se encuentra en condiciones óptimas para recibir a tal cantidad de feligreses. Comentó que la Iglesia de Guadalupe, ubicada en el centro de la ciudad, también trabaja en sus actividades de oración, pascua juvenil y misas para aquellos católicos que no deseen asistir al Viacrucis. Aprovechó para mandar un mensaje de reflexión para aquellas personas que no se acercan a la Iglesia en estos días de Semana Santa. Donde anden, dense tiempo para pensar en su vida, para ubicarse en su vida, siempre es bueno ubicarnos. Así como salen, nosotros bien. Entonces, pues tanto las que vienen como las que salen, pues que es bueno hacer un alto en el camino, pensar en nuestra vida, pensar el sentido de nuestra vida y para eso ayuda, en parte para eso ayudan estos días que se llaman santos. Que no pierdan pues ese tono de santos, porque sí, se va uno mucho que es vacaciones de primavera, ya no Semana Santa. Los festejos del Viacrucis darán inicio a un punto de las nueve de la mañana y por la tarde en punto de las ocho se realizará una procesión del silencio. Con imágenes de Karen Buelna, para Amiga Noticias, Bernardo Miguel.